La visión del gobierno de la economía puede resumirse en unas breves frases. Si se mueve, cóbrale impuestos. Si se sigue moviendo, regúlalo. Y si deja de moverse, entonces subsidialo. Desafortunadamente, estas palabras del expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, se aplican muy bien a la actitud con que el gobierno de México está viendo a la industria de la radio y la televisión abierta. Las empresas de televisión y de radio de nuestro país pagan impuestos. De hecho, pagan más que otras actividades. Sufren además una regulación cada vez más asfixiante por parte del gobierno. La excesiva regulación puede terminar por matar a la gallina de los huevos de oro. Y quizás llegue el momento en que el gobierno se ve obligado a otorgarle subsidios para rescatarla como ocurrió con la banca en el FOBAPROA. La industria de la radiodifusión ha sido siempre muy regulada. Y no solamente en México, sino también en otros países. En parte, esto se debe a que utiliza una parte del espectro radioeléctrico, que es finito y en el que es importante evitar interferencias entre canales distintos. Por eso el gobierno asumió la responsabilidad de otorgar concesiones con reglas estrictas para evitar interferencias, pero también porque tenía temor a que la información en los medios electrónicos se ejerciera con demasiada libertad. Gracias. Buenas noches. Nos vemos la próxima semana. En televisión se dieron originalmente tres concesiones para los canales 2, 4 y 5 de la Ciudad de México, así como repetidoras en distintos lugares de la República. Si bien las concesiones se dieron a empresas distintas, con el tiempo estas se unieron para formar un monopolio, Telesistema Mexicano. A fines de los años 60 se otorgaron otras dos concesiones en el Valle de México, la del Canal 8 y la del 13. Con el tiempo, sin embargo, el gobierno tomó el control del 13 para formar y medición, mientras que los propietarios del 8 se unieron a Telesistema para crear Televisa. Se dio también una concesión, la del Canal 11, al Instituto Politécnico Nacional. Más tarde, el gobierno se autoconcedió el Canal 7 y movió el Canal 8 al 9. Creó también el Canal 22, cuya propiedad mantuvo, en una nueva porción de espectro llamada Ultrafrecuencia. Posteriormente, otorgó concesiones para otros canales de ultrafrecuencia, como el 34 de Televisión Mexiquense y el 40. El gobierno mexicano no resultó buen empresario. Inedición, pese a tener dos redes nacionales con cientos de canales locales, para el 7 y para el 13, logró una porción muy pequeña del público y perdió grandes cantidades de dinero. Por eso, en 1993, el gobierno vendió las redes nacionales de los canales 13 y 7 y de esta manera nació la actual TV Azteca. La televisión mexicana empezó a vivir entonces una nueva era. A pesar de contar con menos canales y también con menos recursos, TV Azteca pasó de contar con un 5% de la audiencia a 30% e incluso más. En la actualidad, la televisión mexicana está viviendo un momento de intensa competencia, no solamente entre los canales de televisión abiertas, sino también por el crecimiento de la televisión de paga y también por el Internet, que cada vez se está ofreciendo audio y video de mejor calidad. En el año 2007, la clase política mexicana impulsó una reforma política, la séptima desde 1977, que buscaba ya no mejorar las condiciones de competencia política, sino tomar tiempos de radio y televisión para utilizarlos directamente. No soy dueño de nada, pero vengo aquí no para representar a la Cámara, no represento ni a la Cámara ni a ninguno de mis empleadores, represento al periodista, al periodista en mí que lleva 36 años en este trabajo. Se han señalado varias cosas que me obligan a hacer por lo menos algunas acotaciones. Se dice que los medios de comunicación solo representan la opinión de los dueños. ¿Cuándo fue la última vez, amigos, que vieron a los medios de comunicación de la actualidad? Esto es falso. De hecho, los medios independientes, los medios privados, son más libres, son más abiertos que los medios del gobierno y ciertamente que los tiempos oficiales que dedican buena parte del aire que tienen simple y sencillamente a vanagloriarse de triunfos que a veces son verdades y que a veces también son falsas. Esta reforma buscaba regular también con más detalle a estos medios electrónicos e incluso censurar las posiciones políticas que se expresaran en ellos y resultaran incómodas. La idea de muchos políticos era vengarse de las televisoras y de las emisoras de radio porque supuestamente los extorsionaban. Nos dicen que no queremos pasarle la factura a los medios. Eso es solo un subproducto. Sí, yo, todos los periodistas somos apenas un subproducto, lo entiendo. Somos como las víctimas civiles de las guerras, que simple y sencillamente caen muertos, pero caen muertos porque se pusieron en medio del camino. No estaba el fuego dirigido en contra de ellos. Lo reconozco, soy un subproducto, estoy orgulloso de serlo. Y sin embargo, quiero señalar que siento que esto es falso. Los subproductos son dañados tanto, tanto cuando se les dispara directamente como cuando simple y sencillamente son víctimas del fuego cruzado o del fuego de confusión. Nos dicen que solamente estamos tomando tiempos oficiales, no estamos tomando nada más de lo que ya está. Eso es falso también. Digo, no tengo que citar a Einstein para recordarles que el tiempo es relativo. No es lo mismo un minuto de tiempo de la televisión a las nueve de la noche que un minuto de tiempo de la televisión a las dos de la mañana. Simple y sencillamente el tiempo es completamente distinto. Al rearreglar el tiempo, al reacomodar el tiempo, el daño que le están causando ustedes al subproducto, es realmente muy importante. Vale la pena que lo consideren. Hasta lo que he podido escuchar aquí, nuevamente reitero, estoy llegando a esta reunión, no represento a la Cámara, pero lo que he escuchado aquí es que la Cámara y los medios no están pidiendo dinero. Lo que están pidiendo es que no se les quite, no se les quite un impuesto adicional del impuesto ya muy superior al de las demás empresas que están pagando. Los políticos atribuían la poca popularidad de que gozaban entre los ciudadanos al hecho de que en los medios se les cuestionaba y se les criticaba constantemente. Pensaban que si solamente pudieran mandar sus mensajes directamente al público, sin pasar por los periodistas, sin duda tendrían una mayor popularidad y podrían realizar mejor su trabajo. Por eso los políticos tomaron tiempos de las emisoras de radio y televisión y los llenaron de propaganda. La televisión y la radio de México hoy se caracterizan por tener esa carga de anuncios políticos que no se ven en los países democráticos del mundo. Lo curioso del caso es que la popularidad de los políticos, en lugar de estar aumentando, está disminuyendo. Cuando se bombardea a los ciudadanos de una manera inmisericorde, con propaganda política en que tanto el gobierno como los partidos dicen constantemente que todo lo que hacen es maravilloso, el resultado es un desencanto de la población. Esto explica en parte por qué la popularidad de los políticos mexicanos se encuentra en uno de sus niveles más bajos de la historia. De nada les sirvió confiscar los tiempos de los medios. Esta confiscación solo se aplicó a las televisoras y emisoras de radio abiertas. Los canales de televisión de cable o de satélite, que son en su mayoría propiedad de empresas extranjeras, no tienen que llevar esta misma carga de propaganda política que tanto irrita a los públicos. Esto les da una injusta ventaja frente a las empresas mexicanas. Mucha gente solo tiene que sintonizar un canal extranjero en televisión para escapar de la molesta carga de anuncios de los partidos políticos y de las dependencias del gobierno. Y les suplico que escuchen la radio en cualquier momento en que ustedes quieran y van a escuchar debates, debates con tiempo, debates de fondo, que no se paran solamente en el bait de 15 segundos. Yo sé que somos un subproducto, sé que somos dispensables, sé que con una decisión de ustedes simple y sencillamente pueden destruir nuestra industria o por lo menos causarle un daño suficiente. Y el daño será mayor quizás para los programas serios, como el que yo tengo, que sobreviven estrictamente por una decisión política de las empresas televisoras. Porque si yo me atengo a estas declaraciones en el sentido de que el Congreso representa al pueblo, que representa al pueblo, por supuesto, lo sé perfectamente bien, o quién tiene que hacer qué con el aire, de lo primero que me voy a dar cuenta es que la señora Patty Chapoy siempre va a tener 10 puntos de rating por arriba de los míos, haga lo que yo haga, simple y sencillamente porque esta discusión a fondo que yo hago pues es de otra naturaleza y va a otro público. Y si ustedes arrancan esos tres minutos y los ponen a la mitad del juego de la selección de fútbol, permítanme decirles que lo único que se van a llevar son recordatorios familiares que nadie quiere, porque creo que todos tenemos que tenernos un enorme respeto. Somos un subproducto, les pido que consideren atentamente, que consideren realmente con responsabilidad, si vale la pena, si vale la pena arrancar ese tiempo a los medios de comunicación, porque nos están castigando a los periodistas y a los medios por un pecado que nosotros no cometimos. Nosotros no empezamos la guerra de descalificaciones, nosotros simple y sencillamente hicimos nuestro trabajo. Muchas gracias. El tiempo que se quita a las emisoras de radio y televisión mexicanas para emitir la propaganda política es por otra parte un impuesto adicional a los muchos que ya pagan los medios mexicanos. Como la propaganda baja el rating, por otra parte, las emisoras mexicanas han tenido que sufrir una caída importante en sus públicos que se va a medios que no tienen que ofrecer esta propaganda. Las emisoras de nuestro país, por otra parte, están teniendo que enfrentar una creciente competencia de programación por Internet. Presidente, yo le di mi voto porque usted prometió que mejore la economía. Y han aumentado los impuestos, los gastos, el dólar, todo. Y los ingresos. Usted ha hecho muy poco. Por eso ahora no voy a votar por su partido. ¿Sabe por quién voy a votar? ¿Y ahora tú? Es que acabo de ver un comercial buenísimo del pan. Sabe una chavita bien seria y le dice al presidente, yo lo voy a votar por el PRI porque hay mucha inseguridad. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no mejor le reclamo al presidente panista que estuvo antes y que fue el que dejó a este país más inseguro que nunca? ¿O qué? ¿No te acuerdas? Exacto. En México sabemos que las devaluaciones nos han empobrecido, que aumenta la violencia y la inseguridad. Sabemos que el salario ya no es suficiente, que se distribuye mal el dinero y continúa la corrupción. Es claro, ellos no saben qué hacer. Tomemos una nueva dirección con quienes han creado más empleos, castigado a los corruptos e impulsado a los derechos humanos. Unamos nuestras voces para cambiar México. Ya es posible suscribirse a canales de televisión que ofrecen películas o programación que compite directamente con las que ofrecen los medios nacionales. Pero tienen, una vez más, la enorme ventaja de no tener que llevar la propaganda de los políticos. Tampoco estas emisoras de Internet sufren la censura que se aplica a la televisión abierta en temas diversos como la exhibición de desnudos o de escenas amorosas. Una escena atrevida no puede ser mostrada en la televisión abierta, por lo menos no en determinados horarios. Ni la televisión de paga, ni la de Internet sufren esta censura. Al final, los políticos mexicanos se han comportado con la industria de la radio y la televisión como podríamos haber supuesto. Como la industria se movía, se le cobraron impuestos y se le cobraron más impuestos que a las demás actividades productivas de nuestro país. Como se seguía moviendo, se le reguló. Esperemos que no lleguemos al momento en que se tenga que rescatar y subsidiar, porque finalmente son decenas de miles los empleos los que genera esta industria de la radio y la televisión. Nunca ha pedido privilegios, pero tampoco es justo que se le agreda por razones políticas. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.